¡Hey! ¡Hey! ¡No me jodan! 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 y agredió y agredió no, no, no no le tire abusador le dio un trompón a una mujer no le tire a una mujer le dio un trompón no me tope no me tope no me tope le va a dar también le va a dar también búscala, búscala 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 mira, respétalo también lo voy a grabar también lo grabé no te apures que todo eso yo lo van a ver también todo eso yo lo van a ver a dónde está la orden mira oye que ni siquiera es un vehículo de discrim ni siquiera es un vehículo de discrim mira 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 la placa claro que tú sabes quién soy yo sí tírame tírame fotos y dame un caso tírame fotos y dame un caso dame un caso y dame un caso y dame fotos mira ahora quieren abusar quieren abusar también no lo tenemos aquí grabado tranquilo sin orden de arreto porque viene el señor le dio par de pesos montó dos policías esa es la corrupción que se ve aquí en Sabana Perdida mira la corrupción ese peño yo soy peña yo soy peña dale pa' cuarto Luis dale pa' cuarto pa' que tú te la orden el destacamento lleno de querella y ella está ejecutando una orden sin ninguna orden a ti te voy a solicitar tu orden por agresión no te preocupes por agresión a dónde mira mira yo si me sé los derechos el ciudadano lo que usted no se sabe usted no sabe un derecho no se sabe yo si me lo sé usted tiene usted tiene la depender cuando está mi diagnóstico médico y prepárense y el de ella el tampoco que tú le dijiste también búscalo también oíste que hay una mujer busca el diagnóstico también de ella que no se sabe que no se sabe que no se sabe que no se sabe una mujer vamos papá chau